Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal. Como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas gracias a todos los que estáis dando like, a todos que estáis comentando, a absolutamente todos, todos los que compartís el contenido y a todos los que estáis en el directo. Gracias amores por estar ahí, gracias por apoyarme, gracias por hacer esa bella comunidad, gracias por hacer esa energía y esa fuerza. Y hoy, martes, tenemos... ¡Directo brujo! ¿Qué habrá en nuestro directo brujo? Ya sabéis que siempre es sorpresa lo que va a haber en el directo brujo, siempre tiene que ver con una mancia que es de difícil realización, ¿vale? Pero sé que os va a gustar, es una mancia que me habéis pedido. Además, va a tener que ver estrictamente con todo el tema de Navidad, así que si queréis saber algo concreto para estas Navidades, podéis preguntarlo ahí. Y mis amores, os espero esta noche, ¿vale? A las doce de la noche. Voy a hacer mancias limitadas, ¿vale? Porque ya sabéis que... Es que no... Son técnicas que requieren muchísimo esfuerzo, muchísima energía, no puedo hacer muchas, Entonces, que sepáis que va a haber un número de plazas limitadas, porque es que no me da la energía para más, amores. No me da la energía a cabo, sino muy, muy, muy cansada. Y sí que quiero estar aquí el jueves. Quiero estar el jueves para darlo todo y quiero estar el jueves para hacer nuestro pedazo de directo justo antes de Navidad. Así que, mis amores, aquí me tenéis. Pedidme plaza, reservadme hueco, ¿vale? Porque aquí voy a estar si estáis interesadas. Os mando un beso, un abrazo enorme, 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 enorme y nos vemos esta noche.